Bueno, estamos ante una estrategia de campaña electoral adelantada y todos esos movimientos, o sea, los spots espectaculares que están haciendo sobre el traslado de estos privados de libertad, está más enfocado en el tema de la futura campaña electoral y de dar visos a la gente que le lleve a creer de que el tema de la seguridad se está resolviendo. Y señalo algunos detalles, por ejemplo, quienes nos ven se darán cuenta que en cada uno de esos videos, por ejemplo, hoy lo que han hecho es concentrar a todos los privados de libertad que tienen tatuajes alusivos a pandillas y tanto los 2.000 primeros trasladados como los segundos 2.000 trasladados, que es el material de campaña, es expresamente el de toda aquella gente que primero fueron removiendo hacia determinados puntos, por ejemplo, Izalco, Mariona, etcétera, y fueron...